Episodio del Airport Madness ¿Qué es esto? Una propaganda, vale Pues estamos en el cuarto episodio ya y vamos, hemos hecho primero de Kingston, Toronto eh, Castergard Farc, que por cierto no he hecho el fuego, no me he mirado en ver el fuego, y ahora toca Boston, vamos a ver que está se notará en Boston Bien, vamos a elegir una pista son dos diferentes, ah, por cierto eh, yo elegiría esta, ¿qué os parece? aunque esta es más dificilita en teoría, vamos a elegir esta vamos a intentar esta vez llegar a 40, se podrá llegar a 40 atrizajes, mmm, es difícil es difícil, vamos a ver ahí viene el avión ahí viene el avión y tenemos aquí los que van a despegar, vale vamos a conocer las pistas este avión va a utilizar por el 4 4, por el 4, ¿qué? 4N, así que vamos a sacarlo por el 4N 4N y 9 vamos a ver que tal se nos da tengo solo esos 3 o sea, tengo 4 4, o no, 5 ok, 5, 2 ey, aquí hay más uy, 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 uy 4N uy, 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 uy esto es un digo, eh bueno, venga, vamos este es el 14, este es la pista esta es la 4, ¿no? o sea, yo no elegí el 14 1432 esa que está al final yo no la he elegido yo elegí estas de aquí bueno, bueno, bueno al desearme suerte vamos a que tal se nos da creo que va a estar difícil yo voy a mandar esto que tiene aquí 4, o 9, ¿no? por la 9 la 9 que seguía la 9 es esta mira, 4 tienen que atraviesar por aquí bueno, 9, 4N bueno, creo que vamos bien vamos a ver esto viene todo por 4R yo me daría todo el tráfico por 4R no, todo el tráfico por la este viene por 9 bueno, bueno primer aterrizaje primer aterrizaje de este video y ahí viene toca el suelo perfecto perfecto, ahora tenemos el primero que va a despegar vale mucho por 4LA 4L 9, 9, 4L vale porque estás en 4L line up que no viene nadie por 4L ok vamos a ir despegando que no hay nadie ahí o la 9 o la 9 o la 9 que lo tiene más complicadito el 2 line up el de la 4L viene solo 1 bueno, bueno ya tenemos tráfico ya tenemos 3 aterrizajes despega el de la 9 no puede este que tiene que cruzar uu que tiene que cruzar mucho vamos a ver como cruzar este ah no, este es 4L vale, perfecto pero hay muchos cruces aquí lo que hay son muchos cruces vamos a line up y se sale por la 9 aquí hay muchos cruces muchos cruces eso es porque me lo va a hacer complicado todavía no ha llegado ningún avión aquí el Concorde va a salir para darle tiempo su cruza ¿ves? mucho cruce cuando venga es el problema take off vamos usted viene por la 4R bueno 4R es aquella da tiempo ¿no? 4L hay tiempo venga venga hay toque hay toque cruza bien 4L ahora que estoy midiendo si no sé si mandaré este por 4R y tenerlo más o menos no a ver si va esperen esperen vienen por 4R como no viene ninguno otro por 4R este apenas pasa este lo hago cruzar se ha incrementado a 5 ¿ve? esto va muy rápido hacer un aeropuerto muy grande esto va muy rápido este viene por 4L y este viene por 9 4L line up el de la 9 todavía está bien un sal 4N tengo alguno 9 y 9 9 y 9 los dos pues cruza este está saliendo y este está aterrizando bueno no vamos tan mal tú cruza si no hay ninguno por los 4 bien uno que aterriza y el otro aterrizando y estos aviones solo tengo este que está haciendo el taxi que guapo ok me gustaría ver un poco los edificios como está Boston está bonito está bonito cruza ahí viene uno por el 4 que es este pero todavía le falta ya no tengo ninguno por despegar que bueno he hecho mi trabajo este está listo le vamos a mandar a un 4L tenemos 4R a 1.4 cruza este viene por 4L no 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 vamos a mandar por 4R 4R el peligro es este cruce ven uno si consigue un avión aquí se queda ahí pegado luego aquí hay otra pista que es la 33 bueno los otros están cerrados y me imagino que por mantenimiento me están dando la oportunidad de lo suele si trato de desviar un poco el tráfico hacia la 9 o 4R se le puede ser muy tranquilo este donde viene 4R perfecto vamos 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 todos oye no vamos a estar mal 9 si quiero llegar a 40 porque usted debe llegar a 50 aferrizaje o o el como se dice despegues tengo un avión esperando con lo que es aquí en el mapa en naranja este hay que esperar que estos aterricen es 1 y luego está este que viene también por 4L y mandar este por el 9 vamos a dejar que aterrice ahí para no tener conflictos el 4R el 4L ¿dónde estaba? el 4L one way ¿este? 4L R pues este por el 9 ahora que no viene nadie que no esté aquí trusa ahí viene 1, 2, 1. Vale, está bien. Creo que vamos bien. ¿Vale? Lo bueno es que ellos cruzan por un solo sitio. Otro que vienen, caen aquí y aquí es donde cruzan. Vale. Viene este, 4R. Tiene otro por el 9. Y tengo estos 3 ya pidiendo pista. Vamos, venga, 4L. 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 Vamos a sacarlos por el mismo sitio. Viene este. Dos aviones. Uy. Uy, muy cerca uno del otro. Uy, 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 uy. ¿Qué cruza? ¿Qué cruza ya? Qué miedo, ¿eh? Line up. Y cruza. Vamos, vamos. Vale, tengo un avión aquí aparcado. Que está cargando, me imagino. Espero que este pase. Y el segundo take off, ya. Vale, tenemos aviones que vienen por el 9. Dos por el 9 y uno por el 4R. 4L. 4L lo vamos a mandar. Por 4R. Un poco de lío ahí, ¿eh? Miren, miren esto, miren esto. Cuidado aquí en el aire. Cruza. Estos se han cruzado ahí muy peligrosamente. Otro que va a cruzar. Este medio de ese tráfico, tú por el 4L. Yo creo que si intento hacer eso, de que aterricen por una pista y salgan por la otra, me puede ir bien. Creo, ¿ah? Aquí viene un avión. Este. Comandarlo con 4R también. Uy. Uy, 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 uy. Este es el peligro. Pueden chocar, ¿ah? Señores, ¿se puede acabar? Uy. Qué difícil estuvo eso. Line up. Un cruza. Qué difícil estuvo eso. Vamos, vas a salir despegado. Cuando yo te diga, ya. 4L. Este tiene que salir, ahora que aterriza este. Venga, line up. Ok. Y tú cruza. Para que deje a la gente. Fuera. Tú cruza. Espera, un ponte. Ok. ¿Viste dónde va? O sea, mete en el último. ¿Dónde será? Vamos, fuera. Venga. Viene otro avión. Este está aparcado esperando. Que le diga que cruce. Eh, más o menos lo tengo ordenadito. 17 aterrizajes, ¿eh? Más o menos. Pero hay un problema entre el 9 y el 4. Eso puede ser muy, muy, muy complicado. Yo creo que vamos a empezar a mandar aviones por el 9. Ok. Despeguen por el 9. A ver qué tal. Tú cruza. Y tú cruza. Pero ya. Line up. Vamos bien. Uy, viene uno por el 9. Viene uno por el 9. Este está listo. Este por el 9. Y este por el 4L. Ok, ya trazo. Este lo mandamos. Lo importante es. Too slow. Eh... Lo importante es que no me... No se me cruce, ¿eh? Por line up. Y que no me venga ninguno por la pista que estoy poniendo para despegue. Ok. Este viene por el 9. Este ya podemos decirle que vaya un poquito más rápido. Y van bien. Break up. Vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos bien, ya. De hecho, vamos bien. Vale. Vamos a despegar este por el 9. Este que cruce. Ajá. Este otro que cruce. Que no viene nadie. Perfecto. Tú por el 9 también. ¿Puedes poner el 9? Tú por el 4L. Con el 9 no viene nadie. Puedo hacer un line up. Y aquí están atentos porque se cruzan con el 4R. ¿Ves? Este viene a esterrizar ahora. Y ahora le decimos este teco. Y incluso en el aire no sé si pueden chocar. Ya. Cruza. ¿Puedo hacer un line up? A ver, 1.9 y 1.9. Ahí. Vamos a ver cómo vamos. 1.7. Vamos a dedicarlo primero a estos. Que baje la velocidad. Tú fuera. Tiene 1 por el 9 ahora. Lo 2. 4L. Lo 4R. La lecuy ya. Faster. Perfecto. 4L. 4L. Tú. Line up. 1.6. Slower. Cruza. Mírame estos. Mírame estos. ¿Puedes salir ya? Vale, sal. Ya. Este por aquí. Uy, no me da. No me coge el. Se ha quedado bloqueado. ¿Qué ha pasado? No, 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 no. No me coge el rotón. ¿Qué es esto? ¿Va a haber accidente o algo? No puede ser. Se ha quedado pillado. Ahora, se queda. ¿Qué es esto? Algo está pasando, señores. Algo está pasando. Se me ha quedado pillado todo. Claro, como estoy en el emulador. Este es take off. Vamos. Tú, baja la velocidad. Claro, aquí me equivoqué yo. Porque, claro. Este le mandé. Siempre despegué por aquí. Vamos, acelera. Aquí creo que hay choque. Espero que no. Espero que no. Vamos a concentrarnos aquí. Acelera, acelera, acelera. Parece que no. Bien. No sé. Me salvé. De chiritita. De chiritita. Y este que va al L. Cuidado que vas al R. Cuidado que vas al R. Ok, los despegues. 4L. Por un momento colapsó todo con este arrepuesto. Eso no me ha pasado antes. Line up. Ahora aterriza este. Le digo line up. Ok, vamos a empezar a cruzar. Cruzar aviones. Cuando aterriza este, mandamos el otro. Ok, eh, tú. Va a salir ahora. Oye, le di muy rápido. No pensé en este. Bueno, creo que da tiempo. El otro no sé cómo me salvé, eh. De verdad. Y fuera. Tú line up. ¿Otra vez? Uh, se queda pegado, eh. Pegado. Line up. Tú cruzar. Tú. Cruza ya. Vamos a sacar a este. 4L. Un lío. Vamos a sacar a este. Ya. Ok, dice que este viene por 4L. No, 4R. Oye, tengo 31 ya. Arrivals. Vamos a ver cómo llegamos. Vamos, cruza. ¿Y tú? Tú prepárate a cruzar. Vamos a cruzar. 4L. Prepárate a cruzar. Ahora que este aterrice. Uy, no. Uh. Qué miedo. Cruza. Y. Cruza. Vamos, que viene uno. 4L. Qué miedo. Uy, no me va. No me va, no. Pero qué pasa. Ese emulador. Cambiamos un poco allí. Tú, line up. Rápido. Y tú, line up. Tú, cruza. Y tú, cruza ya. Pero ya. Y tú, sal. Take off ya. Ya. Y tú también. Take off. Bueno, no tengo ninguno esperando aquí. En el aeropuerto. Están cargando. Perfecto. ¿Cómo va esto? Estoy aterrizando. Se han cruzado en el aire. Peligrosamente. Ojalá lo agresía este. Un poco. Line up. Tú, cruza. Tú. Cruza ya. Pero ya, ya, ya. Tú, cruza. Ya. Vamos. Y tú. Ok, ahora faster. Ok, ¿cómo vamos? Vamos a ver. Qué lío. Ah, no puedo ver ni un avión ni nada. Tengo el traffic rollo en 8. Estoy muy, muy estresado. Muy estresado. Y este va a tener que cruzar ya. Estos dos aviones, espero que no chafen. Cruza. Cruza. Nos dos son a rival. Llegaron súper rápido. Y viene el tercero. Tú cruza. Oh, no. Tú por el L, no. Por el R. Ok, vamos a mandar a despegar. Por el L. Tú por el L. Tú por el L. Vamos. Poneros ahí. Y tú. Cruza ya. Tú no eres por el R. Eh, por el R. Oye, mira. Tengo 39. Voy a llegar a 40. Quisiera llegar a 50. Creo que se puede, ¿eh? Si me hago un cabeza. Venga. Vamos. Y también, line up. Vamos a dejarlo que estos esperen ahí con calma. Y salimos de los tres aviones. Vamos. Take off. Vamos, vamos, vamos. Y take off. O sea, que salimos de los tres aviones. Y aquí hay mucho, mucha gente esperando. Esto está mal. Pero ya vamos a salir de ellos. Vamos a mandar esto por el R. Y esto por el L. Ok. Y ahora a cruzar. Ahora todo el mundo a cruzar. Venga. Venga libre. Cruzar. Este todavía no. Vamos a salir de estos cuatro aviones. Vamos a salir de esos cuatro aviones. Y luego pasamos a aquellos. Cruza. Uy, estos casi se cruzan ahí. Y cruza. Y ahora se cruza. Vamos. Uy, alíneate. Que no viene nadie por ahí. Perfecto, este cruzó. Este puede cruzar ya. Estos vienen peligrosamente cerca. Estos se podrían cruzar. No. No, 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 no. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos, muévense. Cruza. Y te esperas ahí. Que este va a despegar. Bueno, ahí vienen los aterrizajes. Perfecto. Puede haber un choque de allí. Aterrizando. Dos aviones cruzándose. Podría haber ahí choque. Espero que no. Otro por el L. Que lo mandaba por el R. Cambio del R. Perfecto. Vale, vamos a empezar a salir de los aviones. Por el L. Por el... 9, que no hay nadie. Por la 9. Y por la 9. Line-up. Cruza. Cruza. Ok. Y vamos a salir despegados. Uy. Me dio a los dos. O sea, estaría bien antes de Navidad. Antes de Christmas. Aterrizar, me imagino. O que... O que lo bajé el del avión. Vamos. Tienen dos aviones. Uy, viene otro por el L. Pero que manía. Pero... Por el R. Y por el 9. Vente. A meter al 9. Cruza. Alíneate. Y otro por el R. No. Por el R. Por el R. Por el 4. Por el 4. En alguno, sí. Complicado hacer este cruce, eh. No, tú espérate. Que vamos a salir de estos aviones. Take off. Alíneate. Mira, ¿quién le puede ver un choque? Este cruce. Porque este aterriza, viene el otro. Vamos a salir de estos aviones. Rápidamente. Line up. Se va a incrementar a 10. Uy, mira, meto dos gestos. L. 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 Cinco aviones que vamos a mandar por el L. Pero ya. Eso sale ya. ¿Veco? Pues, venimos juntitos. Bueno, el delante es más rápido que el de atrás. Line up. Vamos a mandar estos a cruzar. Este de aquí viene por el L. Mmm... Manía, manía. Vale. Fuera. Vamos a pasar a cruzar. Vamos. Fuera. Tu line up. Ya. Vamos a pasar a cruzar. Take off. Otro por el L. Uf. Me asustaba con aquellos. R. Tu line up. Otro por el L. ¿Quién viene por el L? Tu. Por el R. Ok. Tu cruzar. Tu cruzar. Ya. Se pega. Se pega. Vamos a mandar todos por el L. Tu line up. Uy, venía otro por el L. Change. Por el 9. ¿Y estos dos? Se va a nadar. Se va a nadar. Go around. Oye, no se ven. Take off. Ya. Cross. Line up. Va a ver. Un lío aquí. Pero un lío grande, eh. Dos aterrizando. Lío grande. Vamos a poner dos a cruzar. Primero. Y aquí le puse a dar la vuelta. Go around. Land. El 4R. No viene ningún grupo para el L, ¿no? Vale. Perfecto. Vamos a cruzar. 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 Vamos, ¿eh? Cruzar. Cruzar. No. Tú. Tú. Line up. Take off. Tú line up. Estas vienen muy pegaditos, ¿eh? Cuidado, Alex. Cuidado, Alex. Cuidado. Flower. Y tú. Well, wow. Uy, 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 uy. Flower. Oh, wow. Plan. Por el R. Y tú también. Plan. Por el R. que lío hay dos aviones juntos hay dos aviones juntos esto me viene por el L vamos a cambiarlo rápido que lío, casi se estrellan cruza vamos a despegar, un momento 2 line up ok, creo que lo tengo ya controlado que lío, hubo ahí un lío grande vamos a cruzar pero espera paciencia señores, paciencia me voy a hacer perder su reunión mañana, por dios una mierda reunión que te estará explotando en el trabajo el L el L el L y el L, vamos todos a despegar todos a despegar y después ya cruzarán y después ya cruzarán oh, cada vez en el dios o el 10 bueno, creo que lo tenemos controlado si estos dos no chocan bueno, estamos empezando a mover esto el tráfico eh, tengo un 58 aterrizaje lo medio es percatado es que el aeropuerto es grande puedo mover los aviones de un lado para otro line up cuando aterrice este que pasará 11 y empiezo a mover los estos que crucen estos dos se pueden dar y se puede acabar aquí espero que no pero sí, sí se pueden dar no, se vieron, se vieron, se vieron uff, como pasaron me he librado de esa increíblemente cruza y cruza y cruza ya, ya, ya vamos a cruzar, vamos mirame este lío aquí vamos a ver cómo cruzar el conco cruza como aquí no hay el tráfico vamos a ponerlos a cruzar primero así cruzó el conco perfecto cruza eh, viene uno por el L no me hacen caso por el R cruza y cruza cruza ok uff, qué lindo ok cruza ahí viene uno por el L oye, mira, lo hemos visto bien tú crees que llegamos a 100 es difícil, es difícil, eh yo no lo creo pero vamos a empezar a despegar line up vamos a empezar a despegar vamos a hacer uno y uno como en el L no está aterrizando a nadie no está despegando a nadie sí, aterrizando, perdón cruza vamos a hacer uno y uno a ver vamos a mandar esto por el 9 o así 9 cruza seguimos el 10 line up a ver si la vamos a seguir cruce 64 atrasaje ya es muy rara venga entonces se pone en posición estamos listos pero mal que no le di porque viene el conco de ahí sin parar se me ha colado se me ha colado para mí que fueron las primeras órdenes que yo daba de cross 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 y no me las tomaban vale venga, por el 9 por el 9 por el 9 y por el 9 aquí podemos tener problemas porque estoy mandando todo por el L y de repente cambio la sella ¿no? si me está yendo bien ¿para qué lo tocas? ¿para qué lo tocas? ok vale como ese está ahí todavía caminando por el L y por el L ok venga vamos a hacer el techo ya line up vamos a cruzar aquel vamos a cruzar aquel ya vamos a cruzar este bueno el tráfico lo revié increíblemente pensé que iba a morir mira el estresómetro como lo tengo a tope pero en mi vida real no estoy tan estresado estuve estresado había muchos muchos aviones allí mucho lío había porque tengo varios esperando vale vamos a cruzar ya ya alineate si tú cruzas también oh mira este estaba lleno hasta atrás no 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 ya está mejor ahora que este aterrice este cruzará y este despega vamos 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 tú vas a cruzar pero espera tú vas a cruzar tú ahora vas a cruzar line up mientras mando estos dos a cruzar uh mira el lío aquí 4L 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 este pone 9 y este pone 9 vamos vamos take off este va a ser line up ajá ya uh que lío es por el 9 vamos a mandar uno por el 9 aquí es por el 9 y los otros por el 4L cruza tú line up tú despega no 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 viene un avión por aquí se me ha colado ese avión ves se me ha colado qué pena 68 bueno espero señores que os haya gustado me ha divertido tiene un estrés pero ese se me coló ese no lo vi de verdad que no lo vi mira ahí viene no lo vi es que lo pude haber mandado a despegar pero como estaba ahí pensando que iba a atrecer como choca ahí a esa altura bueno señores espero que te haya gustado dale like coméntalo compártelo espero que hayáis disfrutado hemos llegado a 68 aterrizajes moví 117 millones por decir de esa manera este y bueno dale me hace que te ha gustado coméntalo compártelo y suscríbete al canal si no lo estás nos vemos en el próximo vídeo cuídate y hasta la próxima chao ja ja vamos a ver tenemos chau Gracias.